Hola que tal, soy MyRox7, bienvenidos ya en el canal compañeros, estoy aquí de vuelta dando unas nuevas carreras de moto Ya apetecía subir unas nuevas carreras de moto y pues nada, aquí con la Shotaro Y vamos a avanzar en esta carrera misteriosamente Uy, uy, mis amigos me han dejado Bueno, ya apetecía subir unas carreras A ver, a ver, a ver, hoyo Uy, se le apretó Se le apretó, uy, no, no, no Bueno, bueno, amigos, se le apretó el hoyo Vamos en sexto y vamos a ver que tal nos va de aquí en adelante Es que está raro eso, que se le haya apretado El hoyo que se aprieta Uy, amigo, has chocado, amigo Uy, no, no, me han dejado Ok, amigos, me han dejado, me han dejado Bueno, quería comentarles a todos ustedes que muchas gracias por el apoyo que me han dado en los últimos videos que he subido En verdad quedo muy agradecido con ustedes Los videos han quedado chulísimos Ya no son carreras típicas con las que subía antes Y ahora pues Son, no sé, están muy chéveres las carreras y las partidas que estoy subiendo Uy, 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 aquí voy a controlar Aquí se le, ahí está, abrete hoyo, ahí está Bueno, ahí tenemos a todos los amigos Se están perdiendo, eh Se están trabando los chicos Bueno, aquí, aquí, no, no, no Oh, rayos Amigo, amigo, lo siento mucho Yo tengo que avanzar Ahí pasamos, pasamos la curva Alcanzamos al otro, amigo Charles Y vamos por el segundo, al René Merhitman Bueno, vamos a avanzar Que creo que solo es una vueltecita Uy, 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 lo cogí, lo cogí Ahí está Creí que no lo iba a coger Cogir Creí que no lo iba a coger Ahí mi amigo se ha regresado Porque no ha tocado el punto Y estamos aquí volando, volando con la moto Ahí tenemos a René Merhitman por primer lugar Y bueno, amigos Si ustedes se preguntan ¿Con quién soy Juan? Estoy jugando aquí con compañeros de Xbox Con los que me han apoyado últimamente aquí en los videos Uy, amigo, andas agresivo ¡Uno, no! Segundo lugar Bueno, me quedé muy satisfecho con el segundo lugar Espero que si les haya gustado el video de hoy No olviden dejar un comentario Y nos estaremos viendo en el siguiente video Soy Mayrock7